Gimnasio, sala de televisión, piscina, bar, asoleadero, dos salas de juntas diferentes, el área de niños y por supuesto el spa, además de esta increíble vista, me encuentro en The One, este conjunto departamental en torre vertical, los acabados son increíbles y además contamos con entrega inmediata, la cocina se entrega completamente equipada, tenemos el área de lavado y el formato abierto de sala comedor cocina, integra de manera visual todos los espacios, además de aprovechar las increíbles corrientes de aire, no te preocupes tenemos elevador y contamos con modelos diferentes, además en este departamento tenemos venta o renta, por lo cual si estás interesado por favor contáctame, recuerda que los precios, la descripción y la ubicación, te la dejo siempre en el primer comentario, por favor recuerda que nuestros precios pueden cambiar, este modelo de departamento tiene dos habitaciones y dos baños completos, además una de las habitaciones tiene el sistema lock off, para independizarlo por completo de todas las áreas, de tal forma que esa habitación la pudieras ocupar para generación de ingresos a través de las rentas temporales, nos vemos en un próximo video.